Bienvenidos al canal EGACAL. ABC del Derecho, entrega número 137, las patentes. ¿Qué es la patente? Es un título que otorga el Estado, mediante el cual reconoce el derecho de exclusividad a un inventor. Convierte en este último en el propietario de su invención, protegiéndolo de las posibles copias de otras personas y evitando que otros le exploten sin obtener ningún beneficio. Confiere los derechos de uso exclusivo, producción, comercialización y la posibilidad de ceder y otorgar licencia de sus derechos. El titular puede ser cualquier persona natural o jurídica. ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir el inventor para patentar su creación? Son tres. Novedad. Si es que en la fecha de presentación de la solicitud para patentar, no existe otra tecnología en el dominio público que provea una solución igual o similar a la provista por la invención. Nivel inventivo. La invención no debe derivarse del estado de la técnica precedente, es decir, de los conocimientos que ya se tenían en el campo o área específica en el que se inserta. Y finalmente, aplicación industrial. La invención debe ser susceptible de ser reproducida o utilizada en cualquier tipo de industria o actividad productiva. Además, se debe tener en cuenta que al momento de solicitar la patente, la descripción que se haga de la invención debe ser suficientemente clara y completa. ¿Cómo se clasifican las patentes? En primer lugar, patente de invención. En este caso se protege un producto o un procedimiento, siempre y cuando cumpla con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. El plazo de protección es de 20 años desde la fecha de presentación de la solicitud. La patente no es renovable. Y además, patente de modelo de utilidad. Aquí se protege toda nueva forma que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto, incorporándole o proporcionándole alguna utilidad, ventaja o efecto técnico. El plazo de protección es de 10 años, contado desde la fecha de presentación de la solicitud. Tampoco es renovable. ¿A qué supuestos no se consideran invenciones? Según el artículo 15º de la decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, no se consideran invenciones a los siguientes supuestos. Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos. El todo o parte de los seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural. Las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor. Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económicas comerciales. Los programas de ordenadores o el soporte lógico que son protegidos por el derecho de autor. Las formas de presentar información. ¿Qué entidad se encarga de otorgar las patentes de invención en el Perú? Es el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual Indecopi, el órgano competente para abocarse a las labores de registro de la propiedad intelectual o industrial a través de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, aplicándolo dispuesto por la decisión 486 de la Comunidad Andina, régimen común sobre la propiedad industrial. Y dinos, ¿te encuentras de acuerdo con que los programas de ordenadores o el soporte lógico sean protegidos por el derecho de autor y no por el derecho de patentes? Escríbenos que estaremos atentos a tus respuestas y comentarios. Recuerda que otros temas relevantes los desarrollamos en los diferentes cursos de actualización y preparación de GACAL Escuela de Derecho. ABC del Derecho, la forma más sencilla de repasar el derecho, aquí, en el canal de GACAL.